Esta vez viajamos hasta México, un estado que se sitúa en la zona centro-norte de dicho país. Es uno de los territorios mexicanos que recibe un gran número de visitantes, tal vez sea por la gran importancia histórica que posee, sus innumerables atractivos turísticos, su deliciosa gastronomía o su maravillosa gente y sus costumbres. Cuenta con una excelente ubicación y posee escenarios naturales muy bellos. Es un destino muy colorido y vivaz, que también puede recorrerse de forma mindful. Si bien puedes pensar que un destino mindful es aquel alejado del ruido de la ciudad y en un área natural, te puedo asegurar que si piensas en el mindfulness como un estilo de vida, también podrás disfrutar de Guanajuato de una forma consciente y plena. Para ello te propongo que recorras sus principales calles prestando atención con los cinco sentidos. Por ejemplo, pasear por su capital Guanajuato, ciudad que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, será un deleite para el sentido de la vista, y es que posee una arquitectura única y espléndida, con edificios históricos que fueron clave dentro de la historia de México, como lo es la Alhóndiga de las Granaditas. La vista escénica que tendrás de toda la ciudad, desde el Mirador y Monumento al Pípila, es otro imprescindible. Visita el Callejón del Beso o disfruta del colorido de las calles en la ciudad y alrededores. Todo llenará tus ojos gratamente. Afina tus oídos para disfrutar de algún festival de música en el Teatro Juárez, como lo pueden ser el Festival Internacional Cervantino, el Festival Internacional del Mariachi o el Festival Internacional de Jazz y Blues. Y si quieres ser protagonista de la Algarabía local, te recomiendo experimentar una calle joneada, que no es sino un paseo por diferentes callezuelas de Guanajuato, al ritmo de las estudiantinas que abundan en ese lugar. Tu sentido del tacto, gusto y olfato podrán ejercitarse recorriendo algunos de los mercados locales. Hay tanto por encontrar, desde piezas artesanales hasta textiles, pasando por un sinfín de frutas, verduras, dulces típicos y platillos regionales. Vivirás una explosión de colores, aromas y texturas. Para poder vivir al máximo la experiencia que te ofrece este destino, te recomiendo ir por varios días, recorrer sus calles a pie, en especial los imponentes túneles subterráneos que son asombrosos y llamativos por donde los veas. Cierra tus días sentado o sentada cerca a una de sus presas, desde donde podrás disfrutar del sonido de pajarillos y observar algunas aves o simplemente leer un buen libro. Además, en el estado encuentras otros destinos muy atractivos, algunos de ellos nombrados pueblos mágicos, como lo es Dolores Hidalgo, considerada cuna de la independencia mexicana. Ese territorio no solo es histórico o patrimonial, sino que posee entornos naturales que merecen la pena ser visitados. Entre mis favoritos se encuentran sus viñedos, donde la experiencia de cate y la culinaria llegan a su máximo esplendor. San Miguel de Allende es otra ciudad recomendada, pues se inspira felicidad por donde se le mire. Considerada también patrimonio cultural de la humanidad, suele albergar miles de visitantes. Una vez más, te recomendamos tomarte tu tiempo para recorrer la pie, sentarte en algunas de sus plazas y observar lo que sucede alrededor. Disfrutar de la musicalidad del destino o de la algarabía de sus visitantes. Solo siéntate, observa y disfruta. Yuriria y su laguna o los paisajes de Jalpa de Cánovas son los lugares recomendados para los que aman el contacto con la naturaleza. Y es que Guanajuato combina valles y montañas, territorios que puedes recorrer en amables caminatas, en potentes cuatrimotos o en esbeltos caballos. Visita Guanajuato con todos sus sentidos, porque Guanajuato también puede ser un destino mindful. Solo depende de cómo decías recorrerlo.